Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pelota? O sea... ¡Ay, la pelota! ¡A ver, la pelota! ¡Ay, qué bonita la pelota! Pepino, juega bonito, Pepino. Pepino, por eso te meten en tu friega. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Qué bonito juega! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito juega! ¡Ay, la pelota! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí tengo la pelota. Aquí tengo la pelota. A ver, una, dos, tres. ¡Ópale! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Esa pelota! ¡Ay, Jesús, María! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Jesús, María! ¡Ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Pepino, me mordiste! Ahora sí que parecen perritos. ¡Pepino, me estás mordiendo! ¡Ay, Pepino, tú de veras que no sabes jugar, bebé! ¡Muerdes horriblísimo! ¡Muerdes horriblísimo! ¡Muerdes horriblísimo!